Cuando nos explicamos la conducta de otros, es decir, cuando hacemos este proceso de atribución, cometemos sesgos y cometemos errores. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones, pero seguimos haciéndolo y recorriendo las atribuciones, igual que lo hacemos con los heurísticos, porque de alguna manera es adaptativo y tiende a llevarnos a un resultado que nos es sutil. Por eso, aunque haya errores, seguimos usándolo. La interpretación que hacemos de la conducta, es decir, la atribución que nosotros hacemos, son palabras distintas, es fundamental, afecta nuestra autoimagen y afecta también, por ejemplo, a otros procesos como la motivación para hacer o no una determinada acción. Si yo, por ejemplo, me atribuyo que soy capaz o que tengo la capacidad de aprobar mi examen, ¿cuál creéis que va a ser mi motivación? ¿Va a ser más alta? ¿Va a ser más baja? ¿Más alta? Si yo hiciese una atribución de incapacidad, lógicamente mi motivación iría en consonancia con eso. Por eso decimos que el estilo de atribución influye entre otras cosas en la motivación. Los procesos de atribución son individuales, nos hacen el sujeto a nivel personal, sabe lo que sucede en nuestras cabecitas, pero las explicaciones causales afectan a la visión de la conducta de otros, afectan a nuestras relaciones con otros, afectan a las relaciones entre grupos y a un nivel más social. Porque es como yo me explico la conducta de otro o la conducta de un grupo o la conducta de un subgrupo minoritario. Entonces, evidentemente, va a influir en cómo yo me relaciono con las personas que parten con ese grupo. Entonces, tenemos diferentes explicaciones causales sobre la propia conducta. Y esto es un poco las teorías que veíamos en el otro día y que son importantes. Un pequeño inciso, todos los autores que están marcados con las teorías son de examen. Por ejemplo, Weiner o Heider, Jonesy Davis, todos estos nombres, estos sí que hay que saberse. Entonces, las teorías de la atribución tienen su origen un Heider, que es el primero que habla de atribución. Si me permitís, vamos a buscar un sobrito a Heider. Si nos interesa, quedamos con un par de cosas. Entonces, Heider, en su teoría del análisis en el tema de la conducta, distingue dos tipos de atribución según el locus. Y habla de locus interno y locus externo. Es decir, en dónde ponemos la causa de la conducta. Una disposición interna de la persona, es decir, algo propio del individuo o algo de la situación o del contexto. Cuando nos explicamos algo, si nos fijamos en el dibujo, el que hace una atribución interna dice yo controlo mi destino. Y el que hace una atribución externa dice el destino me controla a mí. Yo no tengo nada que hacer. Pues un poco. Y además del locus de causalidad, nos habla de estabilidad. Es decir, si a lo largo del tiempo se mantiene esa posible causa o no. Si tiene que ver con una habilidad, se presupone que esa habilidad la vamos a tener hoy, la vamos a tener mañana y la vamos a tener en este año. Hay una cierta estabilidad. Y hay otras cosas en las que no es estable. Y esta dimensión nos ayuda a poder predecir la conducta de los demás. Bien, entonces, partimos de estas dos dimensiones del trader y Weiner y colaboradores añaden la dimensión de estabilidad y más tarde la de controlabilidad. Por esto me he venido aquí. Y nos volvemos entonces a Weiner. Entonces, Weiner retoma el locus de causalidad, entendido por interno o externo, el de estabilidad, que se hiciera lo dudadero o temporal, y añade la controlabilidad, que se refiere a si yo tengo una capacidad de control sobre eso o no, objetivo que el otro no lo tiene, y la cuestión de globalidad y especificidad, es decir, si permanece en efecto o se limita a un suceso concreto o también a situaciones similares. ¿Es específico de una negociación concreta o pasa en general siempre? Entonces, la controlabilidad, y aquí ya nos vamos a lo que es el cuaderno en sí mismo, se refiere al esfuerzo y la dificultad de la tarea, que se consideran causas controlables, la cantidad de esfuerzo que yo invierto en una tarea, es algo que yo puedo determinar. Y la capacidad de la suerte serían incontrolables. Lo importante del modelo de autoatribución o la teoría atributiva de Weiner, le llaman un poquito diferente en el cuaderno que es manual, pero me estamos refiriendo a lo mismo, es que permite relacionar el estilo de atribución con las expectativas de éxitos futuros. Entonces, lo que hace Weiner es aplicar la teoría atributiva a la conducta de lo mismo. Según como yo atribuya, voy a tener una expectativa de éxito o de fracaso con respecto de algo. Por ejemplo, si veis una competición deportiva, según yo considere que soy capaz, incapaz, más hábil o menos, voy a tener la expectativa de lograr tener un buen resultado en la carrera o no. Entonces, lo relaciona con expectativa de éxito o de futuro, con los sentimientos asociados al resultado. Aquí vemos que hay algunas dimensiones que están relacionadas con la parte emocional, concretamente la causalidad y la convocabilidad, y con el esfuerzo aplicado a conseguir determinados modos, con la autoestima también y con optimistas. Un ejemplo de cómo se estructura y se usa un modelo es la escala de causalidad multidimensional multiatribucional que tenéis en el 432, no es para que os describíais, pero sí que es para que me echéis un auto. Esto es del cuaderno, del cuaderno de investigación. Bien, simplemente para que tengáis una idea de cómo es esta escala, ¿vale? Y que hay una escala con ello de esto, no es que nos tengamos que saber el nombre completo. Bien, vamos a lo que veis diciendo ya un poquito más materiales de estudio. Por lo general, hacemos atribuciones que van a favorecer la imagen que tenemos en nosotros estos espacios. ¿Vale? Hay una parte que es muy autoprotectora, muy autoexalzadora en cómo hacemos este estilo de evoluciones. Entonces, solemos explicar nuestros fracasos por causas externas e inestables, tuve más suerte, me tenía manía, no había dormido bien, ¿vale? Por ejemplo, y los éxitos más bien por causas internas y causas estables. Esto nos ha ayudado a tener una autoestima más elevada. Entonces, este tipo de atribución nos ayuda a tener alta la autoestima, se relaciona con mejor rendimiento escolar, ¿vale? Si un niño tiene la sensación de que él es capaz, entonces va a tener mejores resultados, ¿vale? De hecho, y esto es algo que vamos a ver más adelante, pero es un buen ejemplo de esto, cuando un niño está automotivado para estudiar y de repente empezamos a premiarlo con algo externo, ¿vale? Le damos un regalito o le damos unos 5 euros por cada X resultado en un examen. Entonces, estamos haciendo un proceso totalmente contraproducente porque lo que pasa es que una motivación intrínseca de que él quiere hacerlo porque si se siente bien y si se siente bien por el propio razoncamiento que supone sacar una buena nota, pasa a ser un, lo hago porque me dan 5 euros o lo hago porque me compran el muñeco de no sé qué. Entonces, la continuación pasa, ¿vale? Y esto está demostrado en los estudios. Entonces, ayuda a mantener el tipo de atribución, que hacíamos la autoestima, ayuda a tener un salón de mixto escolar, una mayor confianza a uno mismo, un mayor, mayores inglesos y un mejor estado de salud percibida. Y aquí nos vamos a dos más veces en cuanto a la ansiedad y a la depresión. Las personas con altos niveles de ansiedad invierten el sesgo que ha acercado a los antes, explicar los fracasos por causas externas y los éxitos por causas internas. Entonces, lo que hacen es que los éxitos los atribuyen a causas externas y estables y los fracasos a causas internas y estables, ¿vale? Se daría el proceso contrario a la habitual. Y también existe una relación entre el estilo de atribución y la depresión, ¿vale? Personas que tienden a pensar que los acontecimientos negativos se deben a una causa interna, estable e incontrolable, tienen un estilo atributivo depresivo. Entonces, cuando yo siento que no puedo hacer nada, que da igual, que todo depende de causas externas, que tengo mala suerte y ponerme en la piel de la persona que piensa así. ¿Qué te queda? ¿Puedes hacer algo? La sensación es que no. A ver, tengo algo, no sé tapar. No, este es el estilo de tu depresión. Bueno, entonces, ahí investiga el motivo depresivo que se relaciona con sentimientos de indefensión. Si no puedo hacer nada y he intentado decirles después, al menos he pensado que no puedo hacer nada, hay esa sensación de indefensión, que da igual. Este es como este raninismo. ¿Vale? Y eso es verdad para el coste de los problemas de salud. Bien, también la tendencia atributiva depende del contexto social. Existen diferencias entre hombres y mujeres en el estilo atributivo, y esto es de examen, ¿vale? Entonces, los hombres tienden a hacer atribuciones internas estables de su éxito. Esto es lo que en el manual le estamos llamando sesgo autodesalzador. Y atribuciones externas e inestables del fracasso. Y es lo que llamamos el sesgo autoproductual. ¿Vale? Esto está nombrado así en el manual. No nos lo nombran tan explícticamente en el cuaderno, pero estamos hablando de estos dos sesgos. Entonces, estas diferencias entre hombre y mujer se manifiestan en tareas estereotipadamente masculinas. ¿Qué se os ocurre? Es una tarea, cuando decimos estereotipadamente masculina, es que tendemos a pensar que quienes la realizan son los hombres. ¿Vale? ¿Qué se os ocurre? Como ejemplo, hay tareas estereotipadas, no como masculinas. ¿Obrero? ¿Y qué profesión podría requerir fuerza física y que se vea una profesión masculina? Obrero. ¿Obrero? ¿Obrero, obrero, obrero, no? Entonces, lo que sucede es que en tareas estereotipadamente masculinas, en esos contextos en que, por ejemplo, hay una mujer obrera, las mujeres se sentirían, hay una tendencia a sentirse más inseguras de sus capacidades debido a la presión social del propio estereotipo. De hecho, ¿cuántas veces habéis visto una mujer obrera? ¿Nunca? ¿Y si la vieses, os sorprendería? Seguramente sí. ¿Por qué no estamos acostumbrados? Es como que, de principio, y pues, ostras, te llama un poco la atención. ¿Vale? No te llama la atención de una mujer dependiente a una cierta, ¿verdad? Es como que lo tenemos asociado a la estereotipo. Pues ahí tenemos esa diferencia. Vamos a hablar un poquito de cómo explicamos la conducta de los demás y aquí también estamos como repasando un poco la parte del manual. A la tendencia a explicar la conducta de los demás por causas personales, subestimando la situación, se le ha llamado más fundamental de atención. Tenemos esa tendencia. Cuando sucede algún acontecimiento, voy a poner la imagen que utilizábamos el otro día, cuando vemos, por ejemplo, que alguien se cae o manda el bici, nuestra tendencia primera es atribuir que la causa de esta caída es a algo que tiene que ver con el chico que va manejando la vida. A lo mejor es torpe o no se deja de frenar bien y ha calcado un freno que no es el correjo y se le monta la bici, ¿vale? Ignorando generalmente las cuestiones de la situación, ¿vale? A lo mejor resulta que se acaba de pasar un bache, pero la primera atribución que solemos hacer es a una disposición personal del niño. Y a esto le llamamos algo fundamental de atribución o sesgo de correspondencia. En cambio, cuando explicamos nuestra conducta, se produce un fenómeno diferente. Lo hacemos en términos de la situación. Y a esta diferencia de cómo explicamos la conducta del actor y cómo explicamos la nuestra propia, le llamamos efecto actor observador. Y voy a poner el ejemplo de la propia. Así metrían las atribuciones actor observador o efecto actor observador. Si yo soy el que suspendo, por ejemplo, un examen, el tipo de atribuciones que yo me puedo hacer, es un ejemplo porque es un tema de la mano. Era difícil, he dormido mal, el proceso no suspendió, trabajo, no pude estudiar. Si es el otro que suspende, es idiota, es un vago, no le interesa, pasa de todo. Bueno, el hecho es el mismo, que es un suspenso, pero lo explicamos diferente según seamos nosotros los que estamos haciendo la atribución observando la conducta de otro o cuando somos la persona directamente indicada. ¿Por qué hacemos esto? Y sobre esto también hablábamos en un manual. Tenemos una perspectiva diferente según seamos el actor o el observador. Entonces el foco de atención va a ser diferente. Cuando somos el actor ponemos más atención en la situación. Si nosotros somos el chico de antes que iba a la bicicleta, vamos a poner más atención en qué sucedió en el doctor. Y cuando es el observador ponemos la atención en la conducta del actor. Y también tenemos diferencia de información acerca de la conducta, según seamos el actor o seamos el observador. Como actor tenemos mucha más información de nuestro tipo de forma de actuar, de nuestros sentimientos, de nuestras intenciones, de cómo solemos actuar en diferentes situaciones. Es decir, es una información mucho más rica. El observador no sabe si la conducta que está viendo es una cuestión circunstancial y puntual o tiene que ver con algo habitual. Entonces ahí tenemos una diferencia de información también importante. Por lo tanto, este error fundamental de atribución, esta simetría, tiene estas dos posibles explicaciones, el foco de atención y la conducta de atención. También hacemos atribuciones causales y tenemos esta relación con atribución causal y relación interpersonal. Entonces en las explicaciones causales van a entrar en juego factores cognitivos y factores motivacionales. En esta parte de explicarnos por qué el otro lo ha hecho lo que no es. Y aquí es donde nos empezamos a meter en lo que es diferente del cuaderno de la asignatura del manual. Esta parte de las personas tienen un patrón de atribución diferente según estén satisfechas o insatisfechas en relación de pará. Y mientras yo voy hablando de esto, yo os invito a que penséis en relaciones vuestras en las que os habéis sentido bien y satisfechos y en otras en las que no, para que veáis si os van cajando lo que estamos hablando. Entonces, teniendo en cuenta las dimensiones de causalidad, estabilidad, continuabilidad y globalidad de Weiner, ojo porque esto es de examen, cuanto más interna, estable y global se considere la causa, más difícil es creer que puede cambiar. Es algo que tiene que ver conmigo, con una capacidad, con un rasgo, es algo estable, por lo tanto, se va a mantener en el tiempo y además, si es global, significa que me va a pasar más situaciones. Por lo tanto, va a ser más difícil también. Bien, los estudios sobre relaciones de pareja han encontrado que hay una correlación entre la satisfacción en la pareja y las explicaciones causadas. En el sentido de que las personas satisfechas en la relación explican los comportamientos positivos de su pareja en función de cargas internas, globales y controladas. Es esperar que es el otro, con una cualidad del otro, esto se va a mantener en el tiempo y además sucede en un ámbito ángulo de situaciones. Y las causas negativas, los comportamientos negativos por causas externas, inestables, específicas e incontrolables. Entonces, lo bueno depende más de la persona y es algo que esperamos que dure y lo negativo sería como algo más circunstancial o depende del contexto o de una situación muy concreta. En las personas insatisfechas, lo que observamos es justamente el patrón. ¿Se entiende bien? Todas las preguntas hasta aquí. No nos señalan específicamente, pero sí que esta diferencia, pero no es muy fácil, se manifiestan las tareas típicamente estereotipadas. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Que el hombre suele tener ese estilo atributivo y que las tareas estereotipadamente masculinas es cuando, si lo hace una mujer, hay esa presión del estereotipo de que no corresponde esa tarea de la mujer y hay una cierta inseguridad. El hombre, en cambio, es su tarea propia por estereotipo y ya hay este estilo atributivo en que se siente responsable de sus éxitos y no de sus fracasos. ¿Vale? Para ayudar a tener una norma máscara. ¿Eso no lo hemos estudiado aquí? Podría ser. Pero yo lo que recomiendo es que cuando estudiéis no os compliquéis demasiado. Todo para descartar. Claro. Pero a veces empezamos a medir. ¿Cómo sería? Es un buen análisis. Pero luego quedaros solo a la hora de estudiar, aparte de que con lo que me creéis y eso es fundamental que lo podáis hacer. Luego a la hora de estudiar quedado solo con lo que dice el manual. Porque después en el examen nos va a dar la vuelta y no nos han dicho cómo pagáis. Si que podría ser que en el caso de las mujeres se llegue al fenómeno contrario. O si la tarea es estereotipadamente masculina o femenina, que lo hubiese sintiado y seguro. Pero daros cuenta que el estilo atributivo del hombre tiende a pensar que los éxitos son suyos. Con lo cual podemos suponer que va a haber un efecto atenuado de esto. Podemos suponerlo. Habría que investigar. Sería un buen análisis. Tiene que ver el entorno de las mujeres y las mujeres. Claro. Pero bueno, puede ser una buena línea de estudiación. Ver qué pasa con esto. Otro estudio, volviendo a las relaciones de pareja, que comparaba las adquisiciones de causalidad y de responsabilidad en casados y negociados, partía de que las personas divorciadas en la dimensión de causalidad, que estoy hablando ahora, explicarían los aspectos positivos de la relación por causas externas, inestables y específicas. Lo positivo como externo, inestable y específico. Y lo negativo como causas internas y estables. Tiene lógica que sean los divorciados, los que piensan de esta manera. Uno no me tendría ganando hace mucho tiempo si esta es la percepción que tienen. En la dimensión de responsabilidad, y ahora seguimos hablando de divorciados, y ojo, estos son tendencias primarias. Eso no es normal. La responsabilidad de la pareja en sucesos positivos se atribuye a causas no intencionales y guiadas por intereses egoístas. Si haces algo bueno, es porque debe haber algo que te interesa mucho. Quieres dinero, o quieres no sé qué. Bueno, este tipo de razones. Y la responsabilidad de la pareja en sucesos negativos se atribuye a causas intencionales y egoístas. Lo haces porque eres un malo, o eres un malo, o porque eres una mala persona. Bien, los resultados confirmaron un patrón atributivo diferente entre casados y divorciados en atribución de causalidad y de responsabilidad. Entonces, ojo porque esto es desalentamiento. Los casados mostraron un patrón de respuesta asociado a estabilidad y satisfacción matrimonial más positivo que los divorciados. Y los divorciados consideraban más que la pareja era la causante y responsable de aspectos negativos en la relación y que los aspectos positivos se debían a factores externos a otro. Si algo bueno viene del otro, pues es casualidad. Y no percibían que las acciones positivas fuesen intencionadas ni desinteresadas. Entonces, se comprobó una muestra de casados, las relaciones y satisfacción matrimonial. Yo aquí lo que estoy resumiendo es un poco las conclusiones de la investigación que nos explican un poquito más en detalle en el cuaderno. Pero nosotros, de cara al estudio, al estudio me refiero al estudiar, nos interesa que damos con los resultados cuando nos hagan una investigación. No cuantos objetos había, ni cuantos procedimientos experimentales, ni si se pasó antes un test u otro. Esto nos lo explican en el cuaderno, sobre todo, para que nosotros podamos entender cómo se llegó a la conclusión. Pero siempre que veáis que nos explican una investigación, lo que es de estudio es la conclusión. La frase que pide el resultado es, bueno, ahí nos interesa. Entonces, importante también, de cara al examen, cuanto mayor era la atribución de sus ojos positivos y menor manera negativa a la pareja, mayor eran las atribuciones. Se entiende hasta aquí. Bien, vamos a ver cuáles son las consecuencias de las atribuciones en contextos intergrupados. Entonces, el sesgo favorecedor del yo se extiende al contexto intergrupado. A nivel intragrupo, es decir, dentro del propio grupo, pongamos que yo soy la persona que se siente dentro del grupo, ¿vale? Entonces, atribuiría el éxito del grupo a causas internas y estables, estaría haciendo un vestido atributivo autodesanfavor y el sacas a causas externas y estables. Estaría haciendo un vestido atributivo autodesanfavor y el exogrupo, yo haría la atribución del patrón global. Entonces, este sesgo se conoce como error último de atribución y es una forma de favoritismo intergrupado. Tendemos siempre a pensar que nuestro grupo, de alguna manera, es el mejor, es el más valioso, es el que mejor hace las cosas, no tiene un conocimiento superior a los demás, ¿vale? Porque, de alguna manera, si yo soy parte de ese grupo y de nuestras creencias, esto tiene un efecto en mi autoconcepto también, ¿vale? Porque hay ese proceso de identidad, ¿vale? Me identifico y con una identidad social, yo atribuyo las características del grupo al que cantenezco a mí misma, ¿vale? Esto es un poquito al margen, pero para que lo entiendas. Entonces, el favoritismo endogrupal también contribuye a que justifiquemos las acciones contra el exogrupo. Cuando vemos al exogrupo como el enemigo, como el otro, ¿vale? El exogrupo que no nos percute en nada o sobre que no tenemos ninguna opinión en particular o no hay ningún tipo de conflicto de intereses, pues ya no llegaríamos al punto de hacer acciones en contra de, ¿vale? No necesitamos justificarlas. Pero las estaremos justificando en función de este sesgo favorito de un enemigo que es diferente. Intragrupo, exogrupo. Vamos a hablar un poquito también de las consecuencias sobre elestar psicológico del grupo discriminado que tienen las atribuciones sobre la discriminación que ellos paran. Según como a la persona se explique esa discriminación, pues también va a tener un ejemplo sobre su libertad. ¿Vale? En ese sentido es esto. Entonces, pongámonos en la situación de que estamos perteneciendo a un grupo discriminado. Entonces, cuando hay una respuesta negativa, es frecuente atribuir un resultado el prejuicio de la persona del grupo discriminado. Es el otro, es el otro, es el otro, porque es una manera de proteger, ¿vale? Si yo creo que es el otro que tiene esa creencia o hace esa atribución, estoy de alguna manera protegiendo la autoestima porque no estoy llevando la atención a que de verdad yo tengo esa característica en contra del otro. ¿Se entiende bien? Entonces, la discriminación sufrida, ligada a la pertenencia grupal, que a veces esta pertenencia es algo que es inmutable, porque cuando uno es hombre-mujer o es inmigrante en un determinado país, esa condición va a ser siempre así. Entonces, de manera que uno no la puede cambiar, es totalmente estable. Entonces, sería algo tan existente y que afectaría las expectativas sobre el futuro. Por ejemplo, si yo soy mujer y me presento a un puesto de trabajo, me rechazan y lo atribuyo a que soy mujer, pues entonces voy a pensar que esto me va a pasar, posiblemente muchas veces, porque la condición de mujer no la puedo cambiar. Si es hombre, para otro tipo de trabajo, vamos. O sea, pongo este caso porque es como más saliente en la sociedad, pero también el trabajo que hay en determinados puestos de trabajo, que son típicamente femeninos. Cuando empezó a haber enfermeros, esto era como chupantes, se les atribuían para que estigaran más medicativas. Pues quedan a por medio de mujeres. Tengo un ejemplo de mujeres en este caso, pero siempre podemos encontrar el caso concreto. Las consecuencias, se prevé que serán diferentes si uno cree que este ejercicio está en todos los miembros de la sociedad o solo más o menos miembros de la sociedad. Y aquí vamos a hablar de lo que se comprobó en una investigación. Se ve que las mujeres que atribuyen una mala evaluación en una selección del personal al sexismo general, es decir, la idea de que todos los hombres piensan igual, tendrían una autoestima más baja, un estado psicológico más negativo y peor autoestima asociada a ser mujer, que las que atribuían un mal resultado al sexismo de ese evaluador. Entonces, en este caso no se vería metada la autoestima o el estado de ánimo. Porque bueno, es como vale, pues es esto. No es que todos los hombres que me evalúen o todos los puestos de trabajo que me presenten me va a pasar. Veis la diferencia. Entonces, como conclusión, si se percibe que la discriminación está generalizada, habrá graves consecuencias en el bienestar psicológico. Entonces, como este fenómeno de discriminación no hay nada que hacer, es una característica estable y determinada. También hay diferencias en atribución en función de la pertenencia ambiental. Entonces, se trata de ver cómo en una situación ambigua, estamos en el contexto de situaciones ambiguas, afecta a pertenecer al grupo discriminado o al grupo discriminado en la explicación que damos a la conducta del actor. ¿Vale? Que está realizando la conducta, nosotros seguimos el evaluador. Los resultados de la investigación confirman que existen diferencias entre las mujeres cuando pertenecen al grupo discriminado y los hombres cuando pertenecen al grupo discriminado, ¿vale? Cuando la protagonista es un hombre. ¿Vale? Vamos a ver un poquito más. Esto también es importante de cada besa. Cuando las mujeres, y esto se ha mostrado en la investigación, atribuían en mayor medida el compagamiento skin del hombre a discriminación de género, donde habría ejercicio explícito, ¿no? Y los hombres hacían más atribuciones basadas en los estereotipos del género. Sería un ejercicio más implícito. ¿Se entiende la diferencia de un tipo de ejercicio y otro? ¿Seguro? Por ejemplo, el implícito sería, le cuesta tomar decisiones, no tiene errores de mando. No decimos que es por el hecho explícito de ser mujer, pero de alguna manera está activado el estereotipo del que las mujeres no tienen tantas habilidades de mando, ¿vale? Es un estereotipo que existe en la sociedad. Por eso hay tan pocas mujeres en posiciones de poder. Y entonces no lo decimos explícitamente, pero sí que hay. ¿Tú vas a preguntar hasta aquí? Entonces, en conclusión de esta parte, las personas que pertenecen a un grupo discriminado viven en una experiencia que sean diferentes. Si nos ponemos en una posición de un grupo minoritario discriminado, podemos hacernos un poquito abierta. Y esta percepción unida a la existencia del prejuicio afecta la interacción entre el grupo de los discriminados y el grupo de los estereotipados. ¿Se entiende bien? Bien, y por último, tenemos las atribuciones en el nivel social, que básicamente es lo que está contenido en el cuadro 3.5. Lo digo para cuando vayáis a estudiar, pues os encontréis ya directamente dentro. Lo voy a contar llegar. Y aquí lo que estamos haciendo con las atribuciones a nivel social es el tipo de explicaciones que nosotros damos a fenómenos sociales, puede ser la pobreza, puede ser el desempleo y también vamos a encontrar ciertas diferencias en función del grupo en el que nos subimos o estados. Entonces, la investigación se ha centrado en la relación que hay entre las explicaciones y la ideología, los valores y la afiliación política. Entonces, las causas de la pobreza tienden a explicarse en general, tanto por gente pobre como por gente rica, por características personales de los pobres. Esta es una atribución personal. Y es una tendencia menos acusada por personas con ideología de tipo izquierda o que viven en países en vías de desamoramiento. Sería la tendencia general, tanto de los ricos como de los pobres. Es un poquito atenuada por esas dos circunstancias. En cuanto al desempleo, se atribuyen más a causas sociales que a causas personales, tanto por los desempleados como por los empleados. Con un cierto matiz, que en personas de ideología conservadora hay menos diferencia entre los dos tipos de explicación. No sería tan claro que se explica por causas sociales en lugar de por causas personales. Y en cuanto a los disturbios sociales, personas con ideología conservadora tienden a atribuirlo a patologías personales y con muchas desviadas. Y en el caso de personas con actitudes más progresistas, tienen atribuirlo a causas sociales. Entonces, en función de la ideología o de los sistemas más conservadores o menos, vamos a atribuir a unos factores más que altos. Y, básicamente, esto es de lo que te va a pasar. Dugas, preguntas, expresiones... ¿Vale? Vamos a pensar. A veces pensamos que somos como muy independientes de nuestro pensamiento y, sin embargo, todos nuestros procesos están muy bien. ¿Vale? Medias, sobre todo, nuestra primera respuesta más automática. Por lo tanto, siempre hay como dos niveles de procesamiento automático y un procesamiento más controlado. Entonces, cuando se activan estereotipos o nos estamos identificando con un grupo concreto que tiene una ideología determinada, nuestra respuesta automática va a ir en la línea de ese grupo o de ese estereotipo en primer lugar siempre. ¿Vale? Entonces, en un segundo momento es cuando hay un testón a los pies. ¿Vale? Haces un análisis más elaborado y llegas a otro tipo de procesos. ¿Vale? Entonces, aquí también están mediando estos dos tipos de procesamiento de la información. Automático y evaluado. Pero no somos totalmente independientes, totalmente repetidos... ¿Nada más? Sí. Una cosa. Sí. El tema de una atribución en cuanto a las situaciones de falla, que lo posibilitó como una causa interna para que no es externa. ¿Se podría haber dado un ejemplo, por ejemplo, con el cómoda, un paciente a la P, a su pareja, como un tratador con P, hace eso de los factores externos? Por ejemplo, de que no es culpa su del niño. Hay un primer aumento en este. Esto también, sí. Claro. Aquí se juntan como varios procesos. Porque, por un lado, el fenómeno del maltrato no aparece en un primer momento de una forma muy clara. ¿Vale? Cuando yo trabajo con mujeres maltratadas, muchas veces cuesta mucho entender cómo se ha funcionado en una relación de este tipo. Porque muchas son mujeres independientes, son mujeres inteligentes, son mujeres con ciertos trabajos bastante buenos en muchos casos. Ya no es el perfil que muchas veces se creía de mujer, de clase baja. ¿Vale? Son estudios. Vemos qué sucede en todos los testamentos sociales y en todos los niveles de información. Entonces, si tú le dices a una de estas mujeres, si te hubiera dado una rojetada de primeras, ¿habías vivido con menos? Pues te espero. Pues es un fenómeno que primero, bueno, todo va como muy bien. Luego puedes analizar o puedes darse cuenta de que había sido otras cosas que a lo mejor que era un poco más posesivo o más celoso o había tenido alguna reacción un poquito violeta con otros, ¿vale? Pero como que, claro, en ese primer momento, en el que veis todo lo maravilloso del otro, hay esta cosa de como de... No, es que tenía un día, no, es que aquel día había no salido y me dio, y por eso me hacía de esta manera, ¿vale? Pero poco a poco, de forma muy sutil, empieja dirigirse a lo mismo. Y el hombre, del estilo atributivo que haces, que dice por qué en medio de provocarse, o lo hice porque te lo policías, ¿vale? No pone la traducción de sí misma. Siempre es la víctima, la culpable, de sus descontrolas. Entonces, cuando sucede una explosión de este tipo, a eso le sigue como una fase de luna del niño. ¿Vale? Se le llama así en el ciclo de la violencia. Entonces, en esa fase, es como que... Ah, perdona. Antes de venir, vas al ramo de flores. Esto no parece que vuelva a ser durante un tiempo maravilloso. Y otra vez, vuelve a ir acumulando su tensión en la relación hasta que vuelva a volver a estar. Cada vez, a medida que vamos formando la relación, el periodo de luna del niño dura menos. Y empieza a ser más frecuente, más habitual y más estable que esté la otra parte. Pero durante mucho tiempo, la mujer sigue esperando que el hombre del que se enamoró, conoció a una mujer grande. Que sea el chico maravilloso que conoce el hombre. Porque a veces, puntualmente, sigue asomando esa fase. Y eso es lo que no entiende la relación. Junto con que, evidentemente, con todos estos tipos de comportamientos, la autoestima va bajando, la sensación de que puedes hacer algo va disminuyendo. Muchas veces, esto va a acompañar insultos, denunciaciones. Si ya estamos hablando de una persona que no tiene independencia económica, todavía necesitamos más. Si hay hijos todavía más. Es un buen apunte. Pero, claro, sucede esto que tú señalas, muy bien señalado, junto con todo este proceso propio de lo que es más fácil. Más cosas. Esa parte, porque tenemos muchos interesantes. No. 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 No, pero... No, pero, el atendencia. No. No, pero siempre hablamos de una atendencia. No. La atendencia general es esa. Luego, es verdad que según cuál sea tu enfoque, también aquí estamos hablando que puede estar afectando si está teniendo una cultura individualista o colectivista, donde pones el acento, los colectivistas lo van a poner más en las causas situacionales y los de las personas individualistas van a tener todavía más la tendencia a atribuirlo a la persona. Luego, en función de nuestros conocimientos, de nuestra profesión, vamos a tener más conocimiento de algunas cosas o de los procesos personales, con los psicólogos que somos y entonces podemos poner más atención a esto. Pero la tendencia, como tendencia, está ahí. La podemos modular, podemos no dar respuestas automáticas, no tenemos atención a qué tipo de respuesta vamos. Tomarlo como una tendencia. ¿Pasa lo mismo con los prejuicios? ¿Vale? Nosotros como profesionales que nos vamos a estar moviendo en un determinado campo, por ejemplo, de la salud mental, el tipo de prejuicios que nosotros tenemos va a ser indiferente a lo mejor a los de población. ¿Vale? Porque, por ejemplo, con la esquizofrenia o con la esquizofrenia, también, a lo mejor, ya que ya hablábamos de esto, hay como esa idea de que son agresivos. Si uno ha trabajado con esquizofrenia y conoce cómo son este tipo de enfermos o ha tenido alguien de más familia, sabe que esto no es necesario. Entonces, ahí, lo que es el perjuicio general no sería tan aplicable a alguien que conoce muy de cerca un determinado campo. Vamos. ¿Compliéndome un pato todavía entonces? Ah, cierto.